Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua, tu nombre, no más tu nombre. Pero hay grey agua, guitarra, te ha de doler hasta el alma, que pasa el tiempo y el amor. Con las estrellas del cielo, por mi humedad rosa de oro, ya termino con mi vida. La ingrata no me ha dejado, para llorar mis tristezas, ni un poquitito de llanto. Que poco valgo en el mundo, desde que no estás conmigo, vidita, vidita mía. No hay sol ni luna que alumbre, la oscuridad de la noche, que tú dejaste en mi vida. Con las estrellas del cielo, por mi humedad rosa de oro, ya termino con mi vida. La ingrata no me ha dejado, para llorar mis tristezas, ni un poquitito de llanto.